Música 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 Toja le di si mira Toja si mira por dios Música 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 Buenas, buenas gente, como están? Bienvenidos Soy Arlay, y hoy Vamos a traer un nuevo juego Mejor dicho, un jueguito que ya He dejado así Y bueno, vamos a volver lo que es el comienzo De Arlay, voy a traer de nuevo Este jueguito, mejor dicho Este juego shooter online Llamado Point Black La cuestión es que debido a que No he podido subir el siguiente capítulo De Captive, que por dios estoy teniendo Unos problemitas con el launcher, no se que esta pasando Pero bueno Como dije en twitter, vamos a traer de nuevo Este Este shooter Que la verdad que esta bastante lindo, bastante bueno Voy a A comentarles Si veo Yo creo que estaré Reorganizando lo que son los horarios O mejor dicho Las Las entregas de los juegos Creo que Captive Captive Mini Crash Lo voy a traer Si es posible Unos jueves O Un miércoles como hoy Pero bueno Hoy no pude Debido a unos pequeños problemas Que no se porque tengo tanto Tanto lag Y me va a llevar bastante tiempo De edición Así que dije No, mejor lo dejo Y hago otro Y pruebo otra cosa Bueno Aquí estamos En lo que es este shooter Online Totalmente gratuito Cualquier cosa Si Les interesa No se preocupen Les estaré dejando Los links Debajo del video Así que Bueno Vamos a comenzar Y como venía mencionando Voy a traerle Diferentes capítulos Diferentes días De la semana En este caso Como yo había organizado Antes Los sábados y domingos Traerle Un ejemplo Los sábados traerle Fails Fails No me acuerdo bien el nombre Y Los domingos Traerle lo que es Continuaciones De las misiones De campaña De lo que es El F4 de Ad Y los lunes Martes, miércoles Lo sé Traerle diferentes tipos de juegos Y este capaz de traerlo Los miércoles En todo caso Pues si les interesa Así que bueno Vamos a organizarnos Espero que organizarme Mejor El tiempo Con el tiempo de subida De cada juego Así que bueno Así tiene un poco De variedad de juegos Y no es siempre lo mismo Como es Captive Que Captive Entre todo está Me gusta Un capítulo que me gusta Obviamente Pero traerlo toda la semana Mejor dicho Mejor Hagamos entre medio Y Traerlo un día O dos días A la semana Y Traer otros Diferentes juegos Cosa que nos aburra Siempre con el mismo juego Así que bueno Vamos a hacer una partida De esto Que es Point Black Ya lo he presentado En algunos O mejor dicho Los primeros capítulos Que comencé a subir De videos Juegos Así que Bueno Vamos a continuar Espero que le guste Vamos a Primero Vamos a armarnos bien Porque yo no me acuerdo Ya hace tiempo Que no lo juego Uy miren Miren Que lindo Que lindo Que lindo A ver Cambiame el arma Tío Quiero verlo Ok No me lo can Ya Hijo de puta ¿Por qué me pone la mira Esta? No sé Ok Nudillos No me gusta mucho Nudillos Pero A ver Vamos a meter ¿Una K? ¿Es una K? Me gusta Me gusta la K Sí Es una K 47 No 74 Mejor dicho Ok A ver Voy a meter Esta es la Saul ¿No? Ah Pese de fusilar Ok Y esta sería la común Ok Oh no Es la misma me parece ¿No? Ah si Es la misma Ok Y esta AP fusilasaur Ok Y esta sería la Ah Esta es la AP fusilasaur Claro Está bien Y esta es la Esperen Está un poquito confundido Aquí Ok Esperen Esperen Un segundito Un segundito Ah no Está bien Está bien Ok Ok Esto le dejo para después Va Pero primero Déjenme la misión A ver Tengo Heashot Un Heashot Gano una vez Y Ah ok Voy a tener que llevar esta Miada Porque me está pidiendo Con la AP Ok Bien Y a ver los personajes Quiero ver si tengo algún personaje nuevo Ok No Y tengo defensa Ok Voy a utilizar A ver cuál puedo utilizar Ahí está Máscara latina Muy bien 5 No sé de dónde Pero me gusta más esta Ok Voy a equipar Como verá Tengo defensa A ver Tengo 3 días Muy bien Ah pero no tengo nada Pero Cerará Bueno no importa Me gusta Me gusta Voy a trabajar para el último Y Cabeza Muy bien Esa es la que tengo Uy miren Esta buena Casco Bien Objetos A ver Qué objeto puedo utilizar A ver Invisible Más un segundo Ok Tengo 3 días Ok Y este cuánto tiene Cuántos días tiene esta Un día Bueno esta la puedo utilizar por hoy Porque Esta me conviene usarla más tarde Así que lo voy a usar Ok Y esto qué es A ver 20% menos de daño por el enemigo No es posible el uso de aplicado Ok Puede ser Sí Lo voy a utilizar Porque Soy malísimo Me van a matar enseguida Creo que con eso está bien Por ahora A ver Puntos 3 Mira Este me gusta Y Se me crece Como verán aquí Donde dice puntos Eso me va a servir Mierda Eso se va sumando 500 puntos Usar Para Eso me puede ayudar bastante Para comprar Cosas Usar 2000 No tengo más Ok Ya salió Muy bien Vamos a comenzar Vamos a un A ver Red Rock Tu 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 Lo que no sé Qué modos son A ver Quiero ver los modos Primero Batalla cruel No Este es de Cazador de cabeza Estas me gustan Porque es para Ay no hay lugar Ah sí acá hay uno Ah pero son pros Mirá Es para conseguir matar El líder de ellos Creo O algo así No me acuerdo Creo que hay que buscar Así que bueno Vamos a comenzar Espero que se escuche bien mi voz Y la del juego ¿No? Espero Espero Lo espero Así que Toca Le pegué Pero no lo maté Ok Muy bien Ahí hay uno Por lo que veo Sin granada Bien Genial Ta 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 Pero qué onda Tío Acabo de tirar tiro No le pego ninguna Ok Creo que solo se puede tirar Granadas de humo Loco No le pego ninguna Loco Ok Alguien me disparó Está disparando el huevón Que está disparando Ok Creo que debo salir de aquí Porque es bastante A ver Sí El huevón que está disparando La pared Creo que hemos rodeado O lo han rodeado Ok Qué buena Acá vamos a ganar Qué partida más buena Qué aburrimiento No hicimos nada Prácticamente Pero bueno Vamos a salir de esta partida Pero bueno Fue para calentar un poco El arma Así que Bueno A ver Ok No me deja salir Ahí está Muy bien Fue para calentar un poquito El cuerpo Así que Vamos a otra Las invitaciones son una mierda A ver Déjeme ver Qué podemos entrar A ver Déjeme ver Esta es otra De cazar a la cabeza Lo que puedo hacer Ahí está Vamos a ir A un francotirador Hace mucho que no juego Así que Vamos a probar Cómo andamos Con nuestra vista Pero bueno A ver Vamos Hay otro que tiene mejor arma Que la mía Esa es la La mejor de todo Oso Toca Creo que dio Mierda Tosca Tosca Me agarro con cuchilla Hijo de puta Ok, ok Vamos, vamos Que se puede Espero que no me deje aquí De nuevo Porque es una mierda Este lugar Ah, ok Me cagué todo Pensé que no nadie A ver A ver Qué hay por aquí Toma Toma Joder puta Toma Toma Vamos 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 Oh Shit Hijo de puta Están todos acá Loco No Hola Mierda 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 Si, 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 si... Ché, pero no me dejan todo acá Mira, está le re feo Uy A ver, a ver, a ver Chú, qué palilla no está andando Bueno, ¿con qué no estamos tan? Por aquí Bueno, ¿qué tal? No, 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 no Ay, hijo de puta, ese está dando vuelta como loco Uy A ver si se arrima Le pegué pero no maté, puta madre No, 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 no No, 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 no ¡Aaah! ¡Tosca, al fin! ¡Aaah! ¿Y este imbécil que se mete siempre acá? ¡Aaah! ¡Te ve ahí, hijo de puta! ¡Ah! 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 Ok, hay alguno por ahí. ¡Ah! 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 Toma, por la puta me vengué. ¡Ah! Toma. Toma. Gracias por ver el video. 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 ¡Sos que si mira, por dios! ¡Sos que si mira, por dios! Gracias por ver el video. ¡Bien! ¡Excelente, excelente. Partida ganada. Muy bien. Creo que hice una... A ver, una... Ok, me quedaría la de submetralladora. Un headshot. Pero si ganamos una vez, ¿qué onda? Ok. 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 No sé, a ver, déjenme ver un cachito. Uy, por dios, eso es lo que odio, de los tantos mensajes. A ver... A ver... A ver... Y puse... Y puse para submetralladora, matar con submetralladora, de had conseguidos dos, y... Un... Dos headshot y doble kill. Así que... Vamos a ver si podemos... Me encanta esta arma, por dios. Ok. ¿Cuántas hay en partida? No sé cuántas hay en partida. Hay dos. Bueno, así creo que... Va a estar fácil. No, hay para tirar un bajo, querés. Creo que esta partida va a estar fácil. Ojalá que sigan entrando, por dios. Ah, eso es por de mala... La diferencia. La mierda, como odio cuando entras en estas partidas. No van a dejar ni que salgan, por dios. No, hijo de puta, déjenlo que salgan, lo que sea, desgraciado. Ahí está, entró uno más bien. Mirá, la tiene mucho rebote, la puta madre. Tiene que disparar así, me parece, porque así rebota mucho. Así que bueno, vamos a probar. Si me está disparando. Ah, ya. No, 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 no. Uy. Uy, que la... Pero es que mierda, no tiene... Ay, no te hagas... una muerte ya de coso y falta un teat más yo tiré la si la tiré me había olvidado mierda estaba ahí nomás ¿están por acá chaval? a ver y y y y y y y y y ¡Nooo! ¡Ho, ho, ho! Bien, bien. Me faltaría matar uno más con esta arma y seguramente tendré un doble kill y cumpliré ya directamente las misiones, pero a ver, ojalá y no me detengan. ¡Pero será posible, la puta madre! Estaba uno nomás de cumplirte todas las misiones. Ok, poco a la... ¡Nooo! Gracias. Uy, qué mala puttería que tiene esta arma, por dios. Cuánto rebote. Y eso que esta arma me gusta. No, no, cuánto rebote, por dios. No, 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 no. No, 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 no. Te vi, mierda, esta arma no me gustó, ya no me gustó. Erra casi todas las balas, no, tiene mucha, ¿cómo se dice? Mucha puntería, mucha, bueno, eso chicos. Ustedes han bloqueado. no, 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 por dios tiene mucho rebote, por dios no, por dios, loco no, por dios mata uno, por dios pero mata la cocha de tu madre, no te puedo creer, loco mata a uno, me falta una sola misión, loco una sola muerte con esta arma, por dios ay, que arma no es que me gusta estar acá, pero no te puedo creer que sea tan mala en este juego, por dios pero dame una, ay, dame una, aunque sea me quedo sin bala, me quedo sin bala pero será la no, la, ah, pero es que es tonto, puedo cambiar la arma no, si, a mi no me pasa esta creo que es mucho mejor no te puedo creer que sea, por dios con la otra por lo menos estoy seguro que ya voy a matar pero no te puedo creer que con esta no pueda matalo, por dios, estás ahí nomás no te puedo creer no te puedo creer, no te puedo creer está entre todos mis compañeros, están disparando y no lo puedo matar no te puedo creer no te puedo creer vamos, con esta estoy seguro que alguno tengo que matar eso estoy seguro claro, obviamente, si me dejan, ¿no? porque que hijo de puta ok no pude completar la misión, no te puedo creer bueno, me quedaría eso pero no te puedo creer que haya, no haya podido ay dios pero bueno y esto es decir, que se le va a hacer bueno gente, lo voy a dejar aquí espero que les haya gustado bueno, ya como dije voy a modificar un poco lo que es subir los capítulos de video de estos juegos los miércoles voy a traer este juego shooter online el Point Black así que bueno, espero que les haya gustado este video yo soy Artlike y nos estamos viendo pronto como siempre me despido diciendo comenten, suscríbanse, diviértanse bye bye